Zidane está demostrando que está haciendo las cosas muy bien, yo no sé el qué, porque no conozco cómo trabaja, pero está claro que algo muy bueno está haciendo, algo muy bueno que seguro que irá en la línea de la gestión del vestuario y también luego en su propuesta futbolística. Yo me he enfrentado al Madrid en dos ocasiones en el tiempo que llevo en la Real y me he enfrentado a un equipo sólido, un equipo consistente, un equipo que así como tradicionalmente el Madrid era un equipo que esa consistencia defensiva quizá no era tan importante en su juego, era un equipo más de pegada, más de atacar muy bien, de sacar muchos recursos o mucho rendimiento a sus recursos ofensivos, ahora es un equipo que tiene una solidez defensiva importante que cuando te enfrentas a ellos, aquí hay un compromiso defensivo por parte de todos los jugadores grande y la calidad la sigue teniendo, la pegada la sigue manteniendo, con lo cual el conseguir eso, pues bueno, yo creo que seguro que Zidane, un poco con la propuesta futbolística, Zidane también con la gestión del vestuario está consiguiendo que el equipo tenga los resultados y el rendimiento que esté teniendo. Pero también yo diría una cosa, no nos olvidemos de Benítez, no nos olvidemos de Benítez. Benítez es un entrenador que ha demostrado en su trayectoria, en su carrera, que ha trabajado algunos aspectos tácticos muy bien. Y yo no diría que este Madrid no tiene cosas de un trabajo en el que también ha participado otro entrenador como Berite. Así que es verdad que Zidane tiene un mérito enorme porque está sacándole un rendimiento enorme a todo lo que está haciendo y está consiguiendo los resultados que está consiguiendo. Y hacer del Madrid un equipo tan fuerte. Pero sí que creo que hay algún aspecto por el cual deberíamos de tener presente también la figura de Benítez que por lo que sea, pues ha salido el Madrid de la manera que salió y en el modo que salió. Porque, bueno, pues... Me parece interesante esa reflexión de última hora sobre Rafa Benítez.